Bien, cuando tienes una tabla dinámica construida y quieres cambiar el orden de las categorías, dado que Microsoft Excel lo que hace es ponerla en orden alfabético, de hecho todos los software o programas, incluso en lenguaje R cuando hacemos tablas de frecuencia, pues siempre las categorías se organizan en orden alfabético, pero si quieres cambiar ese orden es muy sencillo. Una alternativa muy fácil en tablas dinámicas es que, por ejemplo, quiero hacer que Caldas salga de primero y que Armenia salga de segundo, entonces sencillamente donde diga Armenia voy a escribir Caldas y voy a pulsar Enter y entonces lo que hizo fue cambiarme el orden de la categoría a donde yo quería que saliera, en este caso, nótese que sale muy sencillo, pero tienes que fijarte muy bien en que la categoría la escribas perfectamente, porque si por algún motivo quien tabuló los datos, escribió Armenia con un espacio vacío al final y tú vienes y escribes, por ejemplo, Armenia acá, pero no le agregas el espacio vacío, entonces él no te lo va a ordenar, en este caso yo sé que no tiene ese espacio vacío, me refiero a un espacio como tal, hay veces que algunas personas tabulan así, pero si no es con el espacio vacío, lo digitas tal cual y pulsas Enter y entonces él te va a cambiar el orden. Te va a cambiar el orden, obviamente cambiándote la posición de los valores que le corresponden a Armenia. Espero que este video sea de gran utilidad, los invito a suscribirse, a compartir, muchas gracias y hasta pronto.